Hola, mi nombre es Nathan. Mucho gusto. Hola, mi nombre es Nathan. Mucho gusto. Hudson, ¿cómo se llama el niño? El niño es Ana. Sí. Y ¿qué tipo de discapacidad tiene Ángel? No tiene piernas. Sí, no tiene piernas. Discapacidad intelectual o discapacidad física? Discapacidad física. Ángel, ¿nació enfermo o tuvo un accidente? Ángel, ¿nació enfermo? Sí, nació enfermo. Mamá de Ángel, ¿por qué está triste? Porque es... ¿Por qué Ángel? Porque Ángel no tiene piernas y no tiene amigos. Necesita mucho, mucho ayuda. Muy bien. Gracias, Radio Center, por ayudar a Hudson.